Otras informaciones, el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula reactivó ayer los vuelos nocturnos locales e internacionales, lo que representa un gran paso para la economía local y nacional. El presidente Juan Orlando Hernández se refirió a este acontecimiento en su cuenta oficial de Twitter, donde expresó, este es el resultado del esfuerzo de muchos hondureños que trabajaron sin descanso después de ETA e IOTA para habilitar la principal terminal aérea del norte del país. Según un comunicado de la empresa hondureña de infraestructura aeroportuaria, el primer vuelo nocturno arribó a las 6.30 de la tarde procedente de Miami, Florida y es de la compañía American Airlines. La empresa hondureña de infraestructura aeroportuaria también informó que el próximo martes 13 de abril arribará un segundo vuelo nocturno de la aerolínea United Airlines a las 6.50 de la tarde procedente de Houston, Texas. Además, el horario de operación de la terminal aérea será desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche durante todo el mes de abril. El pasado mes de noviembre, las intensas lluvias de ETA e IOTA desbordaron los ríos Ulúa y Chamelecón, inundando completamente al aeropuerto San Pedrano, que permaneció bajo las aguas por más de 20 días. Las obras de rehabilitación y limpieza por parte del operativo no están solos, pues iniciaron el 2 de diciembre y en menos de un mes se removieron más de 93.000 metros cúbicos de lodo y escombros de la pista y la terminal aérea. El mandatario supervisó las acciones ejecutadas y antes que finalizara el mes de diciembre, lideró la reapertura oficial del Ramón Villeda Morales con los primeros vuelos nacionales e internacionales. Para todos los días se irá avanzando aún más y creo que el gran reto ahora es cuál es el paso adicional que daremos para estar en una mejor... ¡Gracias! ¡Gracias!